¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡A soplar! Hoy es tu cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! Ya viste la vuelta a la ronda del sol Y otra ya comenzó Porque hoy es tu cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! Otra velita vas a soplar ¡Festejanos un año! Porque hoy es tu cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! Otra velita vas a soplar ¡Festejanos un año más! ¡A soplar!